Vienen despidos, nos hemos reunido con el sindicato el día de hoy y hay un estadounidense que bajo un ordenamiento correcto podríamos tener alrededor de unas 400 a 500 personas que realmente están como jornales y que tendrían que ser separados para poder salvar un poco de ustedes. Bueno, hay alrededor de unos 1.500 empleados, ¿verdad? Y deberíamos de reducir para que la institución trabaje bajo una norma administrativa financiera.